Música Bueno, el tradicional paseo de los artesanos Bueno, somos del medio Arroyito Ciudad Bueno, un poco para... visitándolos en el día de hoy Y bueno, nos encontramos con este stand Y bueno, contame un poquito cómo es todo este trabajo Bueno, buenas tardes, mi nombre es Enzo Esto lo hago fuera del trabajo mío Un rato para despejar un poco la mente Esto... trato de reciclar todo Antes lo tiraba todo, pero... Ahí vemos que a la hora de cuidar nuestro ambiente Lo que fuera de todo lo que es reciclaje Ahí vemos cuál es la importancia de reciclar A la hora de cuidar nuestro planeta Y bueno, estos son todos sobrantes de lo que yo uso en tableros de chapipintura Y la mayoría son cosas que me van sobrando Y bueno, otras cosas que... Hay gente que me regalan la pieza O sea, un montón de cosas que no les sirven Que para mí, bueno, es oro Es oro, lo voy haciendo Y bueno, es un trabajo que lleva de mucha paciencia, mucho amor O sea, tienen muy muchas ideas En cada cosa, en cada detallecito Una arandela, una tuerca, un rulemán Entonces hay que saber dónde poner, estudiarlo, todo así que... Y bueno, después terminar el trabajo Limpiar bien todas las piezas El trabajo terminado y barnizarlo para que no se oxide Trato de dejarle siempre con qué está hecho Para que la gente lo pueda... ¿Cómo es? Lo pueda disfrutar Lo pueda ver de qué material está hecho Y los barnizos para que no se oxide Entonces la gente lo puede tener en su vitrina Así es un adorno muy lindo Muy lindo Digo, Enzo, más allá del estanque que tenemos acá en la plaza 25 de mayo ¿Cómo te puede ubicar la gente? Yo estoy... El taller mío lo van a encontrar en Jiménez Lago a 1989 Bien, bien Es el... O sea, yo no me dedico a esto Esto lo hago en un tiempo Pero sí, si hay algo que le gustaría hacer A la gente yo, por ejemplo, hago... Es diseño O hago cosas personalizadas Si a usted le gusta, le encanta su perrito Yo lo voy a hacer tal cual en la artesanía O si tiene un gato O si tiene un auto Ahora me pidieron hacer un... Un citroen De los viejitos, eso... El famoso... ¿De ese rey? Sí, como el... Sí, como el fuera del porté Es... Sí, sí Bueno, tengo que hacer uno Y bueno, muchas cosas que me han pedido, por ejemplo Este, que lo vienen acá dentro de un rato Que mucha gente lo va a conocer Es chimuelo, el famoso... Eh... Dragoncito negro Ya lo... Entre un rato lo vienen acá Y bueno... Personaje como lo van a conocer a este Megamente Uno muy conocido También todo con... Piezas de bomba inyectora Chapa bien trabajada Otro personaje que lo van a encontrar también Ferdinand O sea, les muestro lo que es personaje Para que vean los diseños Personalizados, eh Ferdinand Bueno, después el perro de la película de Rivi Y después tenemos las motos Lo hago con mucho amor Pasión por lo que hago Así que espero que les guste Y... Y bueno Gracias, gracias por la nota Y por hacer... Eh... Llegar a la gente lo que me guste Y lo que... Espero que les guste lo que hago Y la familia que acompaña, ¿no? Sí Gracias a Dios Estamos siempre ahí felices Claro Bueno La verdad que es un agradecimiento enorme Por parte nuestra De algunos explicados Y que bueno Por ahí también nosotros Es difundir y apuntar a lo que ustedes hacen Muchísimas gracias a ustedes Muchísimas gracias por hacer A cada uno de nosotros los artesanos De hacerle llegar a la gente Las cosas bonitas que hacemos siempre Gracias, eh Gracias, gracias a ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!